Atención, este video puede contener screamers no aptos para niños cagones. Por su seguridad, les recomendamos ir al baño y agarrarse bien los calzones antes de ver este video. Atentamente, el equipo de Epsilon GameX. ¡Hey, habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a... ¡El especial 100.000 suscriptores! ¡Gracias, gracias! Y como lo prometido es deuda el día de hoy, voy a contestar algunas de las preguntas que me hicieron a través de Twitter con el hashtag Epsilon100.000. Hubo muchísimas preguntas, muchas gracias por su participación en el evento. Y si no ves tu pregunta en este especial de preguntas y respuestas, pues no te preocupes que estoy seguro que habrá otro. ¡Vamos a la primera pregunta! Oye, Epsilon, ¿por qué no enseñas tu cara en los videos? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo les explico? Bueno, son dos razones por las que no enseño mi cara en los videos. Número uno, no tengo una cámara que grabe con la calidad suficiente. ¿Saben? A mí me gusta mantener una calidad en mis gameplays. Y si grabo con la cámara de mi celular, que pues no es muy buena, los gameplays siento yo que la calidad no sería igual. Así que, bueno, esa es una. Y la otra es porque soy una persona que le gusta mucho su privacidad, ¿saben? Esa es la segunda razón. Pero sí pienso mostrar mi cara en algún momento cuando tenga una cámara que muestre decentemente mi fealdad. ¿Cuántos años tienes? ¡25! ¿Te gusta el anime? Y si te gusta, ¿cuál ves más? ¡Saludos desde Colombia! Sí me gusta, he visto varios. El que estoy viendo ahorita pues es Dragon Ball Super, pero sin duda el que más veces he visto es Full Metal Alchemist. Las dos versiones y varias veces. ¡Hola, Epsilon! Mi pregunta es ¿cuál es tu nombre y en qué ciudad vives? ¡Saludos desde Chile! Mi nombre es Abdiel Ramírez y aunque nací en el Estado de México actualmente y desde hace bastante tiempo vivo en el Estado de Aguascalientes. Si te dieran a elegir entre un personaje de algún videojuego, ¿cuál eliges? RT para que Epsilon lo vea. Uf, pregunta difícil. Bueno, yo creo que elegiría a muerte de Darksiders 2 por obvias razones. Es la muerte. Y a la muerte todo se la... ¿Jugarás Black Ops 3? Puede que sí. La última vez que jugué un Call of Duty fue hace mucho tiempo y creo que era el World at War lo jugué en la PC. Pero practicando un poquito los Call of Duty igual puedo subir el Black Ops 3. ¿Dejarías YouTube por tan solo unos millones de dólares? Por favor, ¿por quién me tomas? ¿Millones de dólares? ¿Eso de qué sirve? No sirve de nada en la vida. No, la verdad es que así tuviera todos los millones del mundo, yo seguiría haciendo esto porque simplemente me gusta. ¿Cuál serie te gusta más? ¿Dragon Ball? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo les gusta crear conflictos? La verdad es que me gustan las dos, pero yo soy de la generación de Dragon Ball, así que mi respuesta es lógica. ¡Dragon Ball! Houston, aquí el Epsilon 45 reportando. Haters comentando en 3, 2, 1. ¿Cuántos años tenías cuando grabaste tus videos y qué te motivó para hacerlos? Si mal no recuerdo, la primera vez que subí un video a YouTube tenía como 18 años y en aquel entonces yo subía tutoriales, guías, de pronto uno que otro gameplay, pero más eran tutoriales. Así que lo que me motivó para subir videos a YouTube fue lo que motiva a todos, el no tener nada mejor que hacer. ¿Cuál es tu personaje de Dragon Ball Z favorito? ¿Me mandas saludos? Posdata, te recomiendo jugar The Last of Us. ¡Saludos desde Chile! Si tuviera que elegir a uno solo de todos los guerreros Z, elegiría a Gohan, pero si se pudiera elegir a dos... Seguramente sería Bellito. ¿Alguna vez te has peleado? Más veces de las que puedo recordar. Epsilon, ¿por qué no grabas con Akim u otros youtubers mexicanos? ¡Saludos desde Guatemala! Simplemente porque no tengo el gusto de conocerlos y a mí la verdad no me gusta eso de grabar con alguien nada más porque sí. Si yo grabo con alguien es porque lo conozco y me llevo bien con él, pero pues nunca se sabe. Mi pregunta es, ¿tienes partner? Y si es así, ¿cuál es? Sí, sí tengo partner y actualmente estoy asociado con la network de Me Too. ¿Puedes jugar Yu-Gi-Oh, porfa? ¿Y podrías, porfa, seguir jugando Naruto? Pregunta, ¿tienes esposa, novia o algo? Pues Yu-Gi-Oh la verdad no lo sé jugar, así que ¿para qué me hago el menso? Y en cuanto a Naruto no lo he subido porque me marcó copyright del último video que grabé, así que tengo que probarlo quitándole el sonido de la música. Que yo estoy seguro de que así va a funcionar y si funciona, pues seguiré subiendo la serie con mucho gusto. Y tengo una esposa, nada más una. ¿Qué día cumples? Saludos desde México. Si a lo que te refieres es que cuando cumplo años yo nací el 8 de marzo, lo que significa que mi cumpleaños acaba de pasar hace un mes y nadie me regaló nada. Uno, ¿por qué tu voz es tan sensual? Dos, ¿cuál es tu sueño? Te sigo desde los 45 mil pero no comento en tus videos, perdón, perdón. ¡Blasfemo! ¡Hereje! ¡Filisteo! En cuanto a la voz sensual, pues, no sé, es algo con lo que se nace. Y mi sueño, pues, es algún día tener el poder de volar. No dijeron que tenía que ser realista. ¿Cuál fue tu primera consola de juegos? Saludos desde Perú. Mi primera consola de videojuegos fue la legendaria Nintendo NES. Ah, qué viejos tiempos. Si pudieras meterte a un videojuego, ¿cuál escogerías? Saludos desde Colombia. Uf, si pudiera entrar a un juego, tendría que elegir uno al que me convenga entrar. Y supongo que este sería Far Cry Primal, porque siendo un juego primitivo, imagínense yo con el conocimiento actual que tengo. No sé, conquistaría el mundo completamente. Sería el emperador de todo el planeta Tierra. O me muero de tifoidea, no sé, una de las dos. ¿Qué te hubiera gustado hacer en vez de ser youtuber? Si no fuera youtuber, y aún siendo youtuber, créanme que una de las cosas que más me gusta es la actuación en el doblaje. Eso siempre me ha llamado mucho la atención y yo creo que me gustaría mucho hacer la voz de, no sé, algún anime o alguna película. Eso estaría de lujo. ¿Eres hijo único o tienes hermanos? ¿Cuál fue tu primera mascota y qué tipo de comida rápida es la que comes más seguido? No, no soy hijo único. Tengo tres hermanos mayores y un hermano menor. Mi primera mascota fue una perra salchicha llamada Yukimaru. Me la robaron a los seis meses de nacida y la comida rápida que más como es el pollo frito. Si no sé qué preguntar, ¿qué hago? Mmm, YOLO. Epsilon, ¿cuál es el juego que más ha causado impacto en tu vida? Saludos a México y al mundo. ¡Uh! El juego que más causó impacto en mi vida fue aquel que me hizo gamer y ese sin duda es Mega Man. ¿Cuándo conociste a Omega? ¿A Omega? Bueno, pues lo conozco desde que nació. Es mi hermano. Epsilon, ¿qué película te dio mucho miedo? Saludos desde Xochimilco, Ciudad de México. La película que más miedo me daba cuando era niño fue la de Eso, el payaso. ¿Que no da miedo? Muchas felicidades por tus 100,000 suscriptores, de los cuales uno soy yo. Y mi pregunta, por última vez, ¿qué micro usas? Muchas gracias. El micrófono que utilizo creo que lo tengo aquí en la descripción, pero si no está, de todos modos te digo. Es un Behringer C1U. Se conecta por USB a la computadora y como podrás escuchar, tiene una calidad de audio bastante buena. ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia. Bueno, pues, en mi familia siempre hubo altas y bajas hablando económicamente. Y por desgracia, cuando yo era niño, tocó una crisis económica muy fuerte cuando nos mudamos aquí a la ciudad de Aguascalientes. Creo que fue la parte más crítica que hubo en nuestra familia, porque no teníamos nada prácticamente. Mis primos, pues, tenían sus juguetes, tenían sus cosas, porque se podían dar el lujo sus padres de comprarles eso. En la escuela también, pues, los niños presumían sus juguetes y yo no tenía nada. Pero lo que sí tenía era un Super Nintendo. Y cuando llegaba de mi escuela, aunque no tenía una cama en donde dormir como tal, pero tenía un televisor. Y tenía un Super Nintendo. Y tenía un juego de Mario Bros. Y eso me bastaba para ser feliz. Yo era un niño feliz gracias a los videojuegos. ¿A qué viene el nombre de Epsilon GameX? ¿Qué significado tiene para ti? Pues el nombre de Epsilon viene de un apodo que yo tenía en la preparatoria. Un grupo de amigos con los que siempre hacía equipo para hacer las tareas de la escuela. Me decían Epsilon porque la E mayúscula yo la escribo como una Epsilon, como un 3 al revés. Y el GameX, pues, no sé. Se me hizo muy común ponerle Gamer, así que le cambié la R por una X. Nada más. ¿Cuál es la peor cosa que has hecho en tu vida? Te lo he preguntado tres veces. ¡Ponla, por favor! Saludos desde México. La peor cosa. Pues no sé exactamente a qué te refieres. Pero lo peor para mí que pude haber hecho en mi vida fue subirme a la azotea de una de mis tías. Tenía un perro en la azotea agresivo. A más no poder. Yo me subí y el perro me arrancó el labio de una mordida. Sin duda, lo peor que pude haber hecho en mi vida. ¿Cómo le explicas un color a un ciego? No tengo ni la más mínima idea. Mi querido Epsilon, si pudieras tener las habilidades o poderes de algún videojuego que jugaste, ¿cuál o cuáles serían? Elegir cualquier poder, ¿eh? Yo creo que sería una combinación entre el poder de Kirby y el de Megaman. Es decir, podría absorber el poder de mis enemigos como Kirby, pero conservarlos para siempre como Megaman. Eso estaría buenísimo. ¿Cómo es tu cara en la vida real? Salúdame, porfa. Hola. Mi cara, no sé, es algo parecido a esto. Pues bueno, hasta aquí el especial de 100,000 suscriptores. Muchas gracias por dejar sus preguntas y repito lo mismo que dije al principio. Si tu pregunta no apareció en este especial, no te preocupes que muy seguramente habrá otro especial de preguntas y respuestas. Así que nada, atento a las redes sociales. Sígueme por Facebook y por Twitter porque allí es donde les voy a avisar cuando vaya a hacer otro especial de preguntas y respuestas. Pero no lo voy a hacer con tanto tiempo de anticipación. Es decir, les aviso, no sé, dos días antes que voy a hacer especial de preguntas y respuestas. Y en dos días ya estará el especial. Así que, atentos. Síganme por Facebook, síganme por Twitter, compartan los videos con sus amigos y nada, atentos. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima. ¡Ciao!